Hey mi gente ya ustedes saben la página de HPN TV, concierto de Karol G y aquí tenemos a Dariel y la chica Karol G es sexy, no importa que esté tu chica aquí No no mi chica es mi amiga Como dicen en el licho, las primas se brindan Ah compraron el CD, compre las camisas México en la casa Biggest fan, soy de Zapata Texas, Evie en McAllen Ay que me encanta Una chamaca buena, con buenas vibras, buenos sentimientos Nooo, esa motivación Y se cala Ey Te pide la tope Porque puede ser Que con ese culo mío te choque Me siento bichota, sin salir del... Closet, Closet, Closet Música 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 Música